Esa es la idea, vamos a festejar el 12 aniversario de la agrupación. Vamos a hacer una cena el sábado a la noche, para todos los que vengan. Tenemos comprometida la participación de 40, 50 personas de afuera, de toda la provincia. Lo que no nos está ayudando bastante es el tiempo. Tenemos un pronóstico para sábado lluvioso, así que de ser así, lo podríamos pasar para domingo y lunes. Es un encuentro de aeromodelismo. Este es el tercer encuentro que realizamos en nuestro predio, que tenemos ahí en las grutas, en 209 y la avenida 10. Después del último camping, en el camping municipal, el predio que sigue es nuestro. Terminamos el quincho este año, con el esfuerzo de todos nosotros, y laburando, bueno, así que la cena la vamos a hacer ahí. Vamos a tener servicio de cantina el día domingo. El sábado también. Calculamos que se empezará el tipo mediodía, cuando empiezan a llegar la gente de afuera. Y si no, lo corremos para domingo y lunes, ¿no? ¿Y el encuentro va a comprender competencias? Tenemos la participación de algunos jets, jets lindos, de turbinas a Crasen. Algunos eléctricos que tenemos nosotros, que vienen de la zona. Hay algunas maquetas muy bonitas, cuartos de escala y demás. La idea era, el día domingo si estaba lindo, hacer algunos juegos, de los modernismos que se pueden hacer, con los que se quieran enganchar, ¿no? Y más que nada para deleite del público, no tanto para nosotros, ¿no? Precisamente esto es con un acceso libre, cualquier persona puede concurrir a observar esto. Sí, sí, el acceso es libre y gratuito, están todos invitados para ver algo distinto. Es un hobby de los más entretenidos, más que nada para los chicos que están estudiando secundaria, escuelas técnicas, además, donde puedan aplicar todo lo que es la parte técnica y matemática, que nunca sabemos para qué sirve, ¿no? Y bueno, acá le encontramos la aplicación total en esto. ¿Y en qué horario se puede concurrir a observar los pequeños aviones? Todo el día. Nosotros el domingo vamos a estar a partir de las 8 y media, 9 de la mañana, hasta que nos dé la luz. Y el sábado también, de correrlo al lunes va a ser lo mismo. Así que bueno, gracias al canal por la nota, siempre apoyándonos hace tantos años. Eso está lindo.